¿Qué pasa, Mikers? Hoy os vengo a enseñar cómo hacer el cambio de color en Cura. Vamos a Postprocesamiento, Modificar Gcode, y aquí simplemente vamos a darle a Añadir Secuencia de Comando. Le damos a Filament Change, y aquí nos pide la capa en la que va a estar ya el otro color. Así que vamos a ir al modelo y comprobamos que es la capa 18 en este llavero que estoy haciendo. Le damos a Cerrar, lo vamos a poner a Imprimir, como veis el primer color va a ser en negro, y una vez ya está realizado va a parar a la capa que yo le he dicho. Como veis se queda en ese rinconcito para no molestar. Le damos a Out, Confirmar, y sacamos el filamento. Ahora voy a purgarlo unas cuantas veces porque es blanco el filamento que quiero poner, y ya sabéis que se enguarrona un poco. Y ahora, en cuanto termine esto, vamos a darle a Reanudar Impresión. Resume ahora. Ahora, como veis empieza inmediatamente y va a sacar el modelo tal que así. ¿Qué os parece? Dejádmelo en los comentarios. Adiós. 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 ¡Gracias!